Jerka Games Seguramente esto nos lleve al jefe porque ya más o menos el camino, mira fíjate que nos meteremos acá No hay una conexión pero seguramente haya algo para romper Y... Y podremos meternos ahí donde está el jefe Pero bueno, ya podemos avanzar a muchos lugares, cualquier cosa si nos trabamos, que no lo dudo Vamos a poder acceder a... Me gusta ese toque Spiderman que le dieron Ah no ¿Ves? Igual voy a tirar una superbomba Vamos a... Che como me cago, ¿no? Bueno espera, igual voy a ir allá, voy a revisar un par de lugares, pero yo estaba seguro que... Por aquí vamos a poder avanzar El choto va a poder avanzar ¿Y si yo me tiro acá? ¿Qué pasa? ¿Te morís? Me va a tirar más cerca de... Ah no... No, no te morí No te morí, pero... Por poco, ¿eh? Bueno... Lo único que me queda por revisar es aquel lugar Que no me acuerdo por qué motivo... Ah, capaz meterme por ahí Mirá, al final era por ahí, ¿no? Capaz ahora puedo acceder... No, pero yo necesito el traje de lava Eso es lo que necesito Necesito el traje para caminar por la lava Claramente, necesito el traje para caminar por la lava Qué bueno que fui, porque había un tanque de energía, ¿eh? Pero bueno, me lo guardé para el final Y terminó resultando que no era por donde había que ir Esperen, voy a revisar un poquito esto Ah, mirá, también puedo subir por acá ¿Y por qué no puedo subir? Tengo dos cosas para revisar que no recuerdo qué son Voy a ir a esta primero Y revisar una cosita ¿Y por qué no subí antes? Creo que capaz ahora con el gancho puedo subir Creo que había una... Una tortuga, ¿no? Una tortuga de estas grises A ver... Qué mierda había No me acuerdo Ah, sí, sí, algo recuerdo Ah, había un gancho, esto Bueno, ahora puedo acceder a esta zona Que esto ya sé de dónde me llevo Está bueno, si me saldría mejor Estaría mejor Ah, mirá, había unos misiles y todo Pero ya sé de dónde me lleva esta zona Esto te lleva a la puerta esta, ¿se acuerdan? Que no podíamos pasar Mirá, al final esta zona es la que mejor conectada está A mi parecer Ah, sos buenísimo Germán, eh Ah, sos buenísimo Germán, eh Hijo de puta ¿Se acuerdan de esto? Mirá, esto es donde tenés arriba el... Los misiles Los misiles, el save Y vas todo derecho y llegas de allá Que es justamente donde quiero ir Justamente es donde quiero ir Pero por qué verga no puedo ir Bueno, vamos a ir por acá Vamos a hacer una cosa Andar por acá No, no grabar, no Porque a ver, recién A veces aún abusa de grabar Vamos a ir por acá Ah, guerrindo, rapidísimo Hijos de puta Esa bichos son unos jordos Matarlos así me da una... Una... Paz, boludo Acá, bueno, esto no entramos antes Voy a bajar, voy a ver por qué carasco no puedo entrar ahí No me acuerdo, es que no me acuerdo Lo hicimos antes Pero como pasó ya un par de minutos Ya me olvidé Acá, acá donde están los giles de esto que... Esta joder, esta zona que ya la pasé como 40 veces al barco, ya Ah, esos bichos son unos hijos de puta, es de lo peor Acá, acá a la derecha, ¿por qué no puede avanzar? A ver... Esto de recarga... Ay, me recarga de energía, bueno Paz, boludo 75 misiles tengo, qué barbaridad Ah, claro, esto, listo, ya está Menos mal que vine No me acordaba... ¿Ves? Esta zona no me acordaba para nada Que necesitaba el gancho este Que había otra cosa, una pared Upa, ese es ubicado Ay, que te chupan, te chupan, te chupan Hijos de puta No te desesperes, Samus Bueno, acá ya podemos saltar Igual esa parte la puedes pasar un poquito corriendo Si vas saltando así, medio... Mirá Perfecto Y acá... Eh, pero esto es una conexión, eh Ojo Esto es una conexión con... Esto es una conexión con otro lugar Yo ya estuve acá Claro, justamente te deja Entonces es por donde hay que ir Acá me dan mucha superbomba, loco, eh No sé si es por algo en particular Claro, ¿ves? Mirá, justo te das una conexión a esta zona Que es donde yo quiero ir Pero realmente no puedo ir Porque yo por acá no puedo avanzar Acá ya estuvimos antes, ¿no? Que vine justamente a revisar y digo Uy, mirá esta zona, que no sé qué manto, que pipí pipí Voy a ir poniendo bombita en todos lados a ver si descubro... Algo... No, pero si yo tengo una... Encima yo tengo una superbomba y todo acá O sea, que lo que no descubrí es porque no... Para mí... Hay que entrar por acá abajo Finalmente, ¿ves? Acá necesito... Voy a necesitar el tanque, el traje climático ¿No? Me da la re pinta Porque te metes ahí y ya te metes en esa cueva O sea que vamos a tener que volver a otro lugar A menos que tiene que estar por acá y no lo encontré Nada, pero sí encontré un montón de cosas No creo que esté por acá y no lo haya encontrado Ya sería algo muy raro Bueno, estuve pensando un poco Me quedé un poco acá quieto pensando A ver hacia dónde ir Porque acá estoy más que... Está más que seguro En esta zona necesito el traje de la lava Si no, no puedo pasar Está más que claro Arriba no se rompe nada Ya tiene una superbomba Y acá abajo hay enemigos O sea... Es por donde hay que ir, ¿no? Está más que claro Estuve pensando en volver Como ahora tengo el gancho para engancharme Engancharme en algún lugar Que no recuerdo en este momento Y... Y eso con engancharme en algún lugar Que en este momento no estoy recordando Y capaz me lleva a algún lugar Y encuentro... Encuentro la... El traje climático Por ahí ya sabemos que vamos a esa zona Bueno... A ver si es más fácil volver por ahí No... Por acá más fácil porque encima corro por ahí Bueno... Es que ahora está todo muy conectado Y ya... La verdad que... Ya... Estoy perdido, eh? Ah sí, ya se... Está todo muy conectado ahora y la verdad que... Es fácil volver de todos lados Así que esta zona se... Esta zona se puede recorrer... Como quieras... Oh... Este bicho es una verga Esta zona se puede recorrer como quieras Por donde quieras Que vas a poder llegar a todos lados Está todo muy conectado Está buenísimo eso Me gusta Bueno... Uy, tengo poquita energía Bueno, un poquito A ver... Esto por acá... Esto por acá... Parece que elegí el camino más... Engorroso, ¿no? El que tiene más... Más traba Que tiene que saltar para acá, para allá Pero igual ahora tenemos acá el camino Uy, se me trajo el pie Eh... Este camino más Bueno... Esto no... Acá... A ver... Vamos a tener que volver No sé dónde estoy pensando... Por eso estoy callado Bueno... Callado... Lo que para mí... Es un concepto de callado... Eh... Vamos a grabar, qué sé yo... Eh... Estoy pensando dónde volver... Dónde había ganchos... Y estoy recordando algunos lugares... Pero digo... Está cerca de acá... Está lejos... Es que claro... Es como te digo... Como estuve hablando siempre... Como en este juego no te permite... Vale... No te permite... No tiene la función... Porque no se les ocurrió en ese momento ponerla, ¿no? De... De poner marcadores... Esto tenés que recordar con tu memoria, ¿no? O sea... No te queda otra más que recurrir a tu recuerdo y cosas... Pero yo tengo más recuerdo visual... Cuando llego a esa zona... Digo... Ah... Acá había... Algo de esto... No tengo tanto recuerdo de memoria... De decir... Uh... Esta zona, esta... Digo... Ah... Acá había... Tengo ese tipo de recuerdo... Así que... Voy a ir caminando hasta que se me encuentre algo... Y si no... Lo único que me queda es lo que digo siempre... Romper esto... Y... Vemos qué pasa... Pero tampoco creo que sea el lugar... Porque... Si no tenés el traje para cam... De gravedad... Para caminar en el agua... No... No creo que sea la zona... Ahora atravesamos... Igual estoy re contento, eh... La cantidad de cosas que encontramos... Bueno... Matamos a un jefe... El traje... El gancho... El traje este... Que atraviesa... El arma esta que atraviesa... El arma esta que atraviesa... Que atraviesa... ¿Dónde está la pared? Acá mira... Acá hay un buen lugar... Ves que esta zona... Es que también como no te permite ver los otros mapas de las otras zonas... Yo tampoco me recuerdo... Pero mira... Acá hay una zona... Bastante grande... Que puede ser que tenga un gancho... Porque si no avance... Más que eso... Es porque seguramente... Puede ser... Puede ser que sea un gancho... Uh... Para el horto la pinche... A ver si llego... Ah... El tortuguita... El forro está desde abajo... Ahí... Me confundo todavía... Los gatillos... Cuáles para... Para... Que era por acá... Si... Ah... Si... Ah... Es acá... Bueno... No sé si es acá... Pero acá justamente hay un... Una cosa de ganchos... Esta... Esto... De las luciernas... Así... Me acuerdo... Hija de puta... Mirá... Se sacrificó... Me apagó un poco la luz... Uh... Qué verga... En esta zona... Me acuerdo... Y ahora me voy a morir igual... Ojo... No... La maté... Acá... ¿Te acuerdas de esto? Si... Que yo quise pasarla otra vez... De una forma re complicada... Y no pude... Y acá... Hay más... Hay más gancho... Hijos de puta... Te los ponen... Ah... Bueno... Todos los hijos de puta... Si acá no hay algo... Re peor escondido... No sé que hay... Porque boludo... Llegar hasta acá... Es más difícil que la mía... Ah... Mira... Así es más fácil... Nooo... Boludo... Espera... 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 Ay... Menos mal... Uy... Se me trabo la Samu... Uff... Me vengo a caer ahí... Bueno... Estoy hecho mierga... Esperemos que haya energía... Porque... Ni se recaga... ¿Cuando de este sonido... Me da un poquito de... Miedo... Ah... ¿Qué pasó? Ah... ¿Por arriba o por abajo? No... ¿Pero por qué disparas misiles? Ah... Por arriba entonces... Creo que una bomba te sube... Y te despermite... ¿No? Opa... ¿Qué es esto? Visor de rayos X... ¿Qué es esto? Dame el traje de fuego... Amiga... Elige... Pulsa... Unde el botón A... ¿Qué es esto? Mira esto boludo... Es re loco ¿No? Ah... Mira... Te permite ver... Bloques... Que se pueden romper ¿No? A ver... O sea... No bloques que se pueden romper... Te permite ver bloques... En los que podes... Avanzar ¿No? No por donde... No por donde entrar... Pero si por donde... ¿Ves? Toda esa zona es caminable... Ah... Por allá... Mira... Se rompió ese camino... A ver... Puro ser un choto ¿Eh? Claro, claro... Te permite ver zonas... Claro... Te hace subir ahí... Mirá vos... Por lo que loco este lugar... ¿Eh? Para acá te tiro una superbomba... No claro... El superbomba no... Tengo que ver con este... Claro... Este permite ver zonas... En las que vos podes caminar... Permite ver zonas en las que podes... Uh... A ver... No está feo... No está feo el ítem... La verdad... Pero... Estar revisando todo el tiempo con esto... Es medio vergazo... ¿Eh? Porque no es un... Es un ítem lento... Y yo como soy re paranoico... Voy a estar revisando constantemente... Ahora... Una vez enganché la onda... Para irme un poquito más rápido... Bueno... Más o menos... Uh... Que me muero... Me queda 70... Energía nomás... ¡Ojo! Espera... Espera... Ahora tengo que recurrir a... Matar a esto... Y... Nada... Abre boluda... Abre energía... No... Me da super bomba... Boluda... Bueno... Congelate vos ahí... Ahí está... Bueno... Por lo menos... Igual tengo un... Un tanque de reserva de esos... Pero... Uh... Espera... Que me... Justo... Mira... Este pilotudo... Esto... Esto es medio vergazo... No... 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 No me gusta... O sea... Ah... Bueno... Te muestro los bloques que se rompen... Ok... Bueno... Ahí veo... Mmm... Bueno... Bueno... Está bien... Ya le voy viendo otra utilidad... Es que recién estás viendo los huecos... Eso yo no entendía bien... O sea... Te muestra los lugares... En los que podés caminar... Pero claro... Que me muestre las cosas que se rompen... Eso me interesa más... Con esto... Bueno... El tema es que es lento... Y claro... Uh... Esto es un recargador... Eh... Bueno... Un recargador lento... Este no me convence... Pero... Por lo menos llenarme... Uff... Estoy igual que antes... Acá... ¿Ves? Esta zona... ¿Cómo llevo hasta ahí? No sé... Vamos a revisar un poquito... Para la izquierda... Vamos a revisar... Vamos a revisar un poquito... Ya terminamos con el primer jefe... Yo pensé que íbamos a llegar al otro jefe... Me cago un poquito este... Claro... Al tener esto... No te deja correr... Ahí... Vamos... Es que encima... Los ítems... Claro... Están limitados con el joystick... En esa época... Y con el mismo botón... Te escuchas cosas... Y según... Si tenés equipado eso... Ah... Mirá... ¿Ves? Puedo pasar por acá... Antes no podía... Puede ser que sea por acá... A ver... A ver... Era un choto ese... Buenísimo... Está bueno, ¿no? Porque ahora puedo... Acceder a un montón de... Ah... Te frena el mundo... Pero estar así con esto... Es re lento, boludo... Re lento, eh... Encima no te permite saltar... Tampoco... Estás muy limitado... Está... La idea no está mala... Pero... Es un vergazo... Encima que... Yo voy a estar todo el tiempo mirando cosas... Todo el tiempo mirando cosas... Todo el tiempo mirando cosas... Es que no puedo... Necesito saber si... Por ahí... Porque no sé por dónde ir tampoco... Entonces todo el tiempo estoy revisando... A ver si tengo algo para encontrar... Bueno... Acá entramos, ¿no? Claro... Sí... Creo que sí... Ahí arriba... Voy a ir a los lugares donde... Voy a ir a los lugares... Donde haya algo para... Entrar o para agarrar... Y decir... Voy a ver si... No vi la forma de entrar, ¿no? No sé si me expliqué bien, pero... Ah... Acá puede ser que pueda entrar, eh... Me parece que había un gancho para... Sí... Había un gancho acá... ¿Viste? Es que... Es lo que le digo... Yo tengo más memoria... Visual... Memoria... De recordarnos... Un choto, eh... ¡Opa! Mirá... ¿Puedo dar la vuelta al Spider-Man? ¡Ja! ¡Buenísimo! ¡Ay! Pero tengo que sacar eso... Esperá... ¡Uff! A ver... Ah, mirá... Te lo puedes cambiar... Perfecto... Ahí la abrí... Y ahora una vez más... Y ya me meto... Ojalá cagaste el traje climático... A mí lo que me interesa... Es el traje... Que te haga caminar por la lava... No, para otro lado... No, no, no... Caminar ruta... Está como Ana cuando jugábamos al... Al... Pani Federico... Bueno... A ver... Acá tiene que haber algo... Espero no morirme... Esperemos que esté el traje este de la lava... Para poder acceder a donde quiero acceder realmente... Ah, bueno... Un tanquecito de energía... No está mal, eh... A ver... Me está voliendo la gamba... Ahora me pongo los rayos X... Y empiezo a revisar para otro lado... Pim... Pim... Es que como te digo... Esto está bueno... Pero es un chotazo... Por lo menos una buena forma... No gastar super bomba... Y decís... Ah, bueno... Mira... Por ahí puedo meter el otro... Por acá puedo meter el otro... Pero... Ahora los puedo matar a través de la pared... Chile... ¿Ves? Nada, ¿ves? Esto se está diciendo... ¿Cómo vuelvo? Y ahí acabo de ver un bloquecito... ¿Ves? Para estas cosas sí sirve... Para ese tipo de cosas... ¿Ves? ¿Ves? Ahora eso ves que se rompe... Que hay mucha utilidad... Eso no... Bueno, no importa... ¿Ves? Pero fíjate... Ya vuelvo y puedo acceder... Lugares que antes no... Eso es lo que me gusta... De este tipo de juego... Que vas ganando habilidades... Esto... A ver... Esto me llama mucho la atención... ¿Cómo ves? Esto es para salir, ¿ves? No es para entrar... Por eso se rompe... Porque eso cuando salís... Pisas... Y te vas al choto... No hay nada, ¿no? ¿Esto se caía el piso? Acá hay un piso que se cae, ¿no? Este piso justamente se cae... Ay, quiero correr y no puedo correr... A ver... Espera, voy a matar a este pelotudo, boludo... Está bien, me hinchan las pelotas... Está bien, el único piso que se cae es ese, ¿no? Entonces... Ay, la puta... Quiero... Acá... Y para qué carajo quiero venir acá, ¿no? A ver... A ver... Yo te invito una superbomba... Algo así... Estos lugares, boludo... A mí me llama mucho la atención... Es que ahí ya estuve también, ¿no? Ah, ¿ves? Mirá con el gancho... Con el ganchito... Es que el gancho ahora... Te... Te... Abre muchísimo... Muchos lugares... Hay lugares que ni... ¿Ves ese lugar? Ni me acordaba que tiene un gancho... Pero para nada... Y ahí tenés, mirá... Para unos misiles, está bien... No pasa nada... Unos misiles... Todo viene... ¿Por qué tengo toda la vida lleno? Ah, y esto es para salir... Mirá, ¿viste eso? Yo sé que no me lo marcaba, por ejemplo... Ah, no, porque no lo puedo ver... Aparte lo marca pero no lo ves... Bueno... Sigamos avanzando y vayamos a... Es que lo único que te queda... Ya en estos momentos del juego... Donde no sabes qué hacer... Es ir a los lugares... Donde... Está en azul... Que todavía no revisaste... Porque... Otra cosa no puedes hacer... Es que lo único que me queda es esto... Lo único que me queda es este camino... Tengo que encontrar la forma de entrar... El tema es encontrar... Como entrar... Espera que me perdí... Es derecho por ahí... Si... Más... Voy a bajar... Y acá... La forma de bajar era corriendo rápido... ¿No? Que estaba el pájaro este... Acá... Y... No sé... Ya... Tirando rayos X por todo lado... Porque... Es que es lentísimo, boludo... Acá... Acá no revisé muy bien yo, boludo... Es que acá cabía, ¿no? Es que acá no hay más nada, boludo... Esa forma se entra desde otra forma... A ver... Andás a ver, ¿no? Andás a ver cómo se entra ahí... Y que debe estar ahí abajo lo que necesito... Porque es lo único que me falta revisar... Si no ya es volver arriba... Que es el medio vergazo... Y acá no hay nada, ¿no? Si no esto me lo marcaría... Es que cómo... Que otra forma tengo para entrar acá... A ver... Por ahí capaz... No, por ahí no tiene nada que ver... Capaz por donde estaba la superbomba La del supersalto, pero no creo, ¿no? No sé, loco Estoy pensando, ¿no? Estoy pensando nuevamente Por eso, si ven que edito mucho Es porque me quedo mucho tiempo pensando A ver hacia dónde puedo ir Si no, me queda... Esto no sé bien cómo es, boludo Se me agachó, boludo ¿Qué pasa? ¿Por qué no lo hacés? Tendré que soltar el botón Bueno, no sé bien cómo es, es que en ningún metroid Supe bien cómo es ese poder Pero... no sé Si no sabe lo que voy a hacer, voy a subir De vuelta a Crateria Y revisar, porque tengo tres zonas No más, no tengo mucho Tengo Crateria, esto Y la de abajo Voy a subir Y ver si encuentro, si hay algo, ¿no? A ver si me estoy olvidando De algo Y revisando con el rayo X Esta parte es, mira, vergazo, pero bueno, vamos a volver Volvimos a la exploración, ya tuvimos un jefe Volvimos a la exploración Es que tiene eso, boludo, te traba mucho Es como te digo, este juego no te lleva No te lleva mucho de la mano Entonces Acá abajo cabía, no había nada Creo que ahí ya habíamos hecho todo Voy a bajar los rayos X puestos Capaz por acá también encuentro Algunos lugares más con el gancho Porque no olvidemos que tenemos el gancho, ¿no? Es que aquí acá, eh Ah, ahí tenemos el jefe este, sí, está el nuevo lugar Y con el gancho vamos a poder acceder a nuevos lugares Voy a subir de vuelta arriba, porque esta zona me da que es muy bien Es que está buenísimo, eh, no te digo que está malo Pero es muy lento, tendría que hacer movimientos más rápidos Ahí está lo de Kray Es que esta parte es chiquita Ah, podemos ir a la zona de la nave esta, Hunt ¿Por qué no la avancé? ¿Por qué no avancé esa zona? Ahora me da curiosidad, ¿por qué no avancé por esa zona? Por la de la nave de los bichos X esto Algo habría que me traves Pero claro, ahora Ahora ya tengo ¿Dónde? Ah, por ahí abajo está cuando me maté a todos los jefes Ahora ya tengo más habilidades, podría tranquilamente avanzar Ah, no, por ahí abajo está cuando maté a todos los jefes Pero no me acuerdo qué es lo que me trago. Vamos a ir directo ahí. Es la zona que veo más... Más así, de que digo, che... Tengo esta verga, quiero correr. Es la zona que veo que menos revisé. Y no me acuerdo por qué motivo. Ahí, vamos. Porque toda esta zona es pequeña. O sea, está revisada toda, por completo. Sí, es que no hay mucho en esta zona. Por acá ya lo hice. Todo esto fue al principio. Todo esto está hecho. Ahora nada, me voy a recargar. ¿Qué tengo para recargar? Tengo todo lleno, ¿no? Ay, que quiero correr y no correr. Lo único que también me queda es revisar esta zona. Uh, el salto vp. Bueno, vamos a meternos acá. Vamos a grabar, ya que estamos. Estoy pensando, ¿no? A ver si hay algún lugar más. Pero claro, esa nave Hunter, ¿por qué no seguía avanzando? Algo me frenó. Y no me acuerdo qué. Porque claro, es que lo hice hace un par de capítulos, o en el anterior, ya no me acuerdo. Y claro, se me olvidan. Por eso te digo que lo de los marcadores que implementaron en los siguientes, es maravilloso eso. Creo que se rompe con bomba, pero también corriendo así, ¿no? Sí. Además, voy a venir corriendo así a los chapazos y voy a pegar un salto acá. Capaz encontramos algo, mirá. A ver, rayo X. De nada. Eso también lo que está bueno, es que no utilizas la super bomba para revisar las paredes estas que yo les venía diciendo, ah, descubrir todas estas cosas y bla bla bla. Bueno. La musiquita. Tan, 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 tan. Es re alegre, ¿eh? A ver, ¿por qué? No seguía avanzando. Es que no recuerdo. ¿Ves que encima está revisado esto, bro? ¿Por qué no seguía avanzando? El ganchito mágico, bro. Es que ahora podemos acceder a muchísimos lugares, ¿no? Agarradme los misiles. Uy, ¿se rompen esos? Ah, mirá. Quería agarrar los misiles. Pero mirá, los de allá se rompen, hay que tener cuidado con eso, boludo. Gancho. No duran para siempre. Igual, buen, duran un montón, pero mirá. ¿Ves que se rompió? Es justo el que me enganché. Bueno, ahora puedo agarrar. Listo, ya está. Si no he sacado donde lo que he, ya no sé. Ya no tengo ni nada más puta idea donde el carajo he ido. Pa. Igual abierto, ¿eh? Claro, ve, está diseñada para que venga con el gancho, boludo. Esta zona. Uh, espera que me voy a dar la mierda. Pica de nariz, hijo de puta. Tortuga. Esta es de la que te puedes enganchar, ¿no? No es de la que puedes congelar esta. No sé qué pasará si te caes al agua. No, no. A ver. Ah, si. Por abajo se puede ir. Ah, hay piso abajo. Pa. ¿Esto que es? No, espera que me voy a cambiar. Me voy a poner. Esperá. No sé si vení corriendo a los chapazos, o es un pasillo largo, yo vengo corriendo. Si viene alguien lo hago acá, es lo mejor. Bueno, no pasó nada, pero bueno, mejor... Se nos abrió un nuevo mundo, esto es una nueva mazmorra, una nueva zona. Y para grabar, sí, claramente, se nos abrió un nuevo... Ay, no funciona. Parece que no hay luz, ¿no? Cuando están esos bichitos caminando por ahí es porque no hay luz, me parece. Entonces es como que... Dejé reactivar la luz como pasó al principio, ¿no? Por arriba, no sé por qué. ¿Y este? ¡Uy, boludo! ¿Y eso qué era? ¿Por qué hay monstruos? ¿Por qué hay monstruos así, de calavera? Que nicho más raro, ¿no? O sea, ¿a qué vienes? Si siempre son... Tendrían que ser... Eso es como una especie de fantasma, ¿no? De hombre muerto. Upa, ahí se le puede pegar. Estamos en una nave igual, ¿no? Nave Hunter. Entonces tiene sentido también que haya como eso, pero porque hay fantasma, ¿no? Bueno, fantasma, monstruo. Uh, no sé, tendré que matar a todos, ¿no? Me va a dar uno. Me va a dar uno. Joder, puta, boludo. ¿Ves? Pero son como calaveras derretidas, por eso me resulta raro. Siempre son alienígenas cosas raras, no este tipo de seres. Por eso me resulta raro. Está lleno esta cosita, ¿eh? Pero seguramente te voy a romper todos para... No sé. ¿Nos rompí todos? Sí, yo creo que sí, ¿no? Si, no hay que bajar. Oh, super bombita. A super bombita nunca falle. Oh, revisá con esto. Pero veis que Mateo es medio vergazo, boludo. Cada dos pasos están haciendo esto, boludo. Hinchan un poco los huevos. Creo que hay que bajar. ¿Sabes también por qué? Porque no hay luz. Por eso también no se prenden. No hay puertas que no se abren. Hay puertas que no se abren porque hay que matar a todos los enemigos. Y hay puertas que no se abren porque no hay luz. Justamente como el save no funciona, tampoco funcionaría esto, ¿no? Estos bichos me sorprenden, boludo. No son un bicho que yo re... Asimile con Metroid. No, no es común. Vamos a bajar. No hay más que hacer. Veis, esta puerta también está cerrada. Es como un enemigo que asimilo más con un juego de terror. ¿Se rompe? Decidme que se rompe porque si no no sé a dónde ir. Acá, ¿no? Menos mal, boludo. Porque no sabía para dónde tirar. Es como... Ay, la gancha de tu madre. Es raro el lugar, ¿no? Es raro el lugar, ¿no? Ahí. Como que no sé. Es un... Es como una nave. Hecha verga. ¿Esto qué es? Vamos a revisar para los dos lados. Uh, me cagué todo. Por acá se puede pasar, seguro. Uh, mirá este. Esperá. Tengo que meter un super misil, ¿no? Este. Ah, puta que te parió. Más que no sé si ahí abre un jefe. Puede ser que haya un jefe. Porque si esas puertas... No estoy seguro. Pero me parece que esas puertas... Esconden un jefe atrás, ¿no? O capaz estoy diciendo cualquiera. Pero me suena. Un subjefe, ¿no? No, no un jefe. Mirá, mirá. Ah, pero no hay luz. Si no hay luz no voy a tener mapa. O capaz... Está el generador de luz. Bueno, mirá como abrimos una Dungeon nueva. Ahora, o sea... Yo tenía tres lugares. Meridia, Norfair y Crateria, ¿no? Y ahora mirá. Ya tenemos una zona nueva. Vamos. ¿A ver un jefecito? Estaría buenísimo ver un jefecito, ¿ah? Sí, sí, sí. Uh, jato. Tú. ¿Y esto? ¿Qué pasa? Samus. Voy para arriba, ¿eh? Tendré que mirarlo con el rayo de aquí para ver si aparece. ¡Noooo! Es un alienígena, resarpado, boludo. Te, te... Sí. ¿Qué onda con este, boludo? ¿Te gusta el rayo de aquí? No, no sé. No sé por qué me da la sensación que te gusta el rayo de aquí. Porque como que está medio invisible, ¿no? Medio desigual. No, nada que ver. Gracias. ¡Ay! ¡Ay! Abrió el ojito. Ya está. Ya te dominé. Y más. ¿Cuándo pegarte, no? Está bien. Estos bichos son para recargar. ¡Ay! ¡Hijo de puta! No le puedo petar. Tomá. ¡Uy! Le dolió, ¿eh? ¿Viste como gritó? Gritó. Sufrió. ¿Me vas a acordar? ¿Sabes a qué me vas a acordar? Bueno, bueno. Tranquilo. Al jefe del... Puta que te parió. Ah, ya sé. Me pongo... No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No hace un pingo, boludo. Che, boludo. ¿Qué pasa con este hijo de puta? Dejada trompada, boludo. Al... Al del eco de golfing. Bueno, al del jefe final del eco de golfing. Por la forma, ¿no? Y así me dio un alienígena. Qué miedo que me daba ese jefe, boludo. Espera, espera. Tranquilo, eh. Abrió. Abrió, pero no... No puede hacer nada. Estos momentos va a recargar, ¿no? ¿Misil? Le dolió. Ahí está, le dolió. Super misil. Espera, espera. Tranquilo, boludo. Que te mueves de una forma en un espacio donde no hay espacio, boludo. La concha de tu madre. Mirá cómo dispara la mierda. Pero ponete la carita de Gil. No, para arriba. Y eso. Ya hay que estar rojo, eh. Ya se mueve este. Ah, esto es una poronga. Esto no sé cómo pasarlo, boludo. Ah, ahí está. Sí, sí, sí. Tienes que dispararle justo cuando están por salir. Cúrate, cúrate. Es una verga, eh. No puedo, no puedo crebar, boludo. Abrir ojo. No, eso no. Encima tengo tantos ítems ahora que no... Ay, la concha de tu madre. Es un golpe más y se muere, pero me muero yo antes, eh. Ay, hijo de puta. Dame vida, dame vida. Por lo menos te da energía. Bueno, más o menos. Mi energía, la concha de tu madre. Ahí está. Ahí está. Rompí todo. A veces le engancho y lo rompo todo. Misil. Abrir ojo. No, no, me confundí. Y a veces tengo tantas cosas equipadas que no me pongo ninguno. Está muy pendiente a todo. Abrir ojo. Es que es un golpe más, eh. Es el golpe del ojo de la muerte. Me muero, boludo. Tengo un poco de vida. Ahí está. ¿Qué tengo que hacerte? Ay, se murió. Menos mal, mirá. 74 de vida, boludo. Qué hijo de puta. Decí que es débil, pero muy hijo de puta porque el espacio es muy pequeño, boludo. Buenísimo. Te, te, te. Ay, gracias por toda la chupetea. ¿Ves? Se prendió la luz. Porque el enemigo estaba chupando la luz. Bueno, no la chupa más la luz. Yo me voy directo a grabar. A agarrar el mapa primero. Porque el mapa, igual a esta hora se ve llenar de enemigos. Porque cuando hay luz, hay enemigos. Mmm, hay electricidad, eh. ¿Me pega eso? Sí. Te pega. Uff, boludo. Bueno, por lo menos. Uy, se mueve. Mira. Me puedes empujar. Un visil. Ay, me dispara. Ah, no. Me disparan estos. Te pegan. Esto es en el Super Metroid. No, en el de Game Boy Advance había, ¿no? Ah, lo puedes hacer y ir para atrás. Ah, sí, te dispara, eh. Pero no sé qué función cumple. Bueno, no importa. Vamos a agarrar el mapa. Ya tenemos un mapa y vamos a grabar. Claramente. Mapa de la zona descargado. Podemos ir arriba. Ya tenemos varios lugares. A ver qué tenemos. Mirá, era un jefe. Mirá. No era un subjefe. Los subjefes viste que mayormente no te los marca con una cruz. Cambio Crazy. Lo marcó con una cruz. Es chiquito el lugar. No es grande, eh. Aunque bueno, capaz entras ahí, rompes ahí, pum, al quilombo, un quilombo de la concha de su madre. Y haces. Un mapa gigante. Es lo que pasa siempre en este juego. Es decir, uy, chiquitito. Y vas ahí sin querer, te abriste cinco puertas y el camino se te expandió. Una barbaridad. Mira. Igual tengo poca vida, boludo. Acá hay un lugar para entrar y que no entré. No sé por qué motivo. Esto se rompía todo, ¿no? Creo que los monstruos no aparecen más. Los monstruitos estos fantasmagóricos. Mira, esto se abrió. Los fantasmagóricos. Esos que eran calaveras derretidas. Un super misil con una pequeña complicación innecesaria, pero super misil, en fin. Vamos a usar un poquito esto para pasar algo. No hay nada. Listo, ¿eh? Con esto te sacas la duda. La verdad que es bueno, pero es lento. No es para usar todo el tiempo. Es para usarlo en lugares específicos. Es decir, a ver acá. En vez de una superbomba. Yo uso eso. Te sacas la duda. ¿Vos qué querés? Vamos. Estos bichos no sé qué hacen. Creo que se te tiran encima. O que no disparan ni nada. Acá podemos entrar. ¿Y qué hay acá? Ah, un camino lindo. Crateria. Vamos a grabar primero, ¿no? Matamos un jefe, hicimos un par de cosas y tengo poca vida. Eso principalmente. Y ahora sí. Perfecto. Maravilloso. Y bueno, esperá. Ya estamos cuarenta y pico de minutos. Listo, vamos a cortar acá. Para el siguiente capítulo revisamos toda la nave esta. Que es chiquitita. Vamos a revisar esa nave y seguramente ya nos vamos a... Yo espero acá encontrar el traje climático. El de pisar la lava y que no te lastime. O el de caminar por abajo. Porque la lava también es como el agua. Es espesa. No te deja caminar. No sé. Ya veremos. Ya veremos. No me quiero anteponer a las cosas que veremos. Y bueno. Se lo fueron dos capítulos de Super Metroid. Espectaculares. Ahora sí. Hubo jefes. Hubo acción. Hubo quilombo. Hubo lo que me gusta, ¿no? Los otros dos fueron... Es que más o menos es así. Es una balanza, ¿no? Tienes. Empezó a revierte. Acción. Jefe. Exploración. Buscada. Cosas. Ahora. Dos jefes. Y bueno. Eso. Ahora dos capítulos con dos jefes ahí. De la nada. Entonces tiene ese toque, ¿no? Tiene una balanza. Equilibrio. Búsqueda. Exploración. Jefe. Acción. Quilombo. Y bueno. Vamos a ver con qué nos depara. Lo que continúa. Yo ya no sé. Si va a ser. Esperemos que... Igual. A ver. Yo tengo... Mi cabeza dice... Acá vamos a encontrar el traje para caminar en la lava. Y nos vamos a meter ahí donde yo tengo mi cabeza. Y vamos a avanzar al siguiente jefe. Así que esperemos que sea así. No lo sé. Encima la manija. ¿Por qué? Porque hoy es lunes. Yo grabo el siguiente lunes. Y tengo que esperar una semana para volver a grabar. Entonces... La manija. Pero no importa. No importa. Se hace esperar. Y lo bueno se hace esperar. Dicho todo esto. Nos vemos. Chao.